La película nominada al Oscar, Acquired on the Western Front, incluye un personaje llamado Matthias S. Berger, el cual es basado en el político alemán del mismo nombre, que jugó un papel esencial para la finalización de la Primera Guerra Mundial. Nacido en Alemania en 1875, supo cómo ascender entre los círculos sociales y políticos, hasta que a los 28 años ganó un escaño en el Reichstag, y luego ocupó varios cargos gubernamentales. Aunque comenzó apoyando la Gran Guerra, al final de esta lideró una iniciativa de paz. Es así que el liderazgo militar alemán lo autorizó a negociar un malto al fuego. Este tratado fue conocido como el Armisticio de Copenhague, que detuvo la guerra hasta la firma del Tratado de Versalles, que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. El destino de Matthias después de esta fue de repudio debido a las duras sanciones impuestas por el bando ganador, y propiciaron su muerte el 26 de agosto de 1921 por un escuadrón ultranacionalista alemán. Para más información sobre la película, suscríbete y revisa nuestro análisis sobre ella.